¿Cómo estás? ¿Por qué estás circunspecta? ¿Los 53 te ha dado consensión? No, mi amor, no son 53, son 54. Estoy circunspecta porque vengo de Dominicana. Soy la luna, tú tienes 24 horas con 54. Ayer tú tenías 53. Bueno, pero ahora tengo 54. No es lo mismo tener media hora con una prangana que tener media hora siendo millonaria. Ah, tú ves. Un día como... Es lo mismo, perdón. Es lo mismo tener media hora... ¿Qué es una prangana? Una olla. Ah. El sumum de la olla. ¿El qué? Sumum. ¿El sumo? Sumum. El contenido. Busque lo que significa sumum. Ay, soy la luna. Hoy es jueves. Estamos a TVT. Recuerda los viejos tiempos cuando no existían los diccionarios. ¿Cómo es la cosa, Amar? ¿Recuerda los viejos tiempos cuando no existía el diccionario? Ni el que nada. No creo que existiera un tiempo donde no existiera un diccionario. Muy bien. Good girl. Alguien tuvo que haberlo inventado. ¿Quién inventó el diccionario? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Vamos a ver quién inventó el diccionario, mi amor. Vamos. Esas son como de las cosas que la gente nunca se pregunta. Entonces, haga el favor. ¿Quién inventó el diccionario? Vamos a preguntar el tío Google. Muy bien. Lo sabe tú. Yo le digo otro nombre que me gusta más. Soy gente, saludo. Buenas tardes. Bienvenida. La señora con 54 años, lo que yo decía era que no es lo mismo tener toda una vida en olla y media hora millonaria. Si usted tiene media hora siendo millonaria, usted va a comportarse de manera diferente. Ay. Sí. Tú siempre. Sí. Tomándotelo todo tan a pecho. Por eso estás tan pechugona. Oye, el día de ellas, repítame, pero poco. Bueno. Bueno, yo decía. Pues mira, no hay. El tema es que esos son las academias, las reales academias, la real academia de la lengua española. Yo entiendo que debe ser quien haya, por lo menos en nuestro idioma, en el español. En el español, sí. Debe ser el español. Pero me gustaría saber quién fue el genio. Pero los diccionarios han existido desde siempre. ¿A quién se le ocurrió la idea de un diccionario? Ella está buscando información sobre el primer diccionario. ¿A quién se le ocurrió la idea del primer diccionario? ¿Cuántos diccionarios habré tenido yo a lo largo de mi vida? Esa es una cosa que yo no comparto así frecuentemente. A mí me gustan los diccionarios. Está el primer diccionario de la lengua española, pero no se sabe quién fue el genio. ¿A quién se le atribuye? Bueno, dice el primer diccionario. Sebastián de Cobarrubias, Capellán de Felipe II y canónigo, no sé qué es eso, de la catedral. ¿Qué es canónigo, Amber? Canónigo yo sé, pero de la iglesia, pero no sé qué será eso. Era canónigo de la catedral de Cuenca. Fue un curioso personaje humanista, políglota y hombre de letras. ¿Tú sabes lo que es políglota? Sí, hablaba varios idiomas. Muy bien. No, vale o no. Tiene que ser más de cinco o algo así. Más de cinco idiomas. Tiene que ser un máximo de tanto. Más de cinco idiomas. Un mínimo de tanto. En el 1605, y en los ratos que le dejaban sus ocupaciones, se puso a escribir el tesoro de la lengua castellana o española, considerado primer diccionario de nuestra idioma. Entonces, mi amor, ahí está. ¿Quién se le puede atribuir? ¿Cómo diría? El español, pero no. ¿Cómo diría? Bueno, pero estamos hablando del de pañol. ¿Cómo diría mi maestro? Canónigo. Amber trae cultura con sabrosura. ¿Quién? Amber. Tú estás dando la información. Oh, señor. Muy valiosa, por cierto. Significado canónigo. Ajá. Ok. Canónigo yo sé. Haga el favor y diga cuál es el significado de canónigo. Esclesiástico de la iglesia católica, que forma parte del cabildo de una catedral o iglesia colegiata y que tiene un cargo. Ok. Eso significa que él es como una especie de miembro del ayuntamiento de la iglesia. Exacto. También es canónigo. ¿De qué te diría? Así, miembro de un ayuntamiento de la iglesia. Canónigo también es una planta herbácea de hojas redondas en forma de roseta, que se consume sobre todo crudas en ensaladas. Ok. Muy bien. Ya sabemos lo que es. Entonces, eso me da pie para que usted me permita ir a publicidad. ¿Le parece? ¿Qué me vas a dar a cambio? Absolutamente nada. Qué poco divertida eres. Bueno, si tú quieres, no vamos a publicidad y no tengo con qué pagarte. No, no, no. Sí. Hay que sustentar la familia. Ya te dije. Yo vengo un poco circunspecta porque vengo de Dominicana Moda. Te juntaste con una fashion blogger. Yo no las conozco, las fashion bloggers. Claro. Como ellas tampoco me conocen a mí. O sea que estamos los mismos. Pero fashionistas, ¿tú conoces varias? No. No nos metamos en agua profunda donde podamos morir embarradas por lodo. ¿Está diciendo que ahí lo doy? Ya vengo, ya vengo. Conocimiento no podemos tener. Bueno oyentas, ya estamos de regreso y vamos a aprovechar que la jefa está por ahí haciendo cosas de chulería para que Aurín y yo podamos estar alón, a pechugón, sin interrupciones de gente que dicen que Aurín y yo somos dos tacañas por querer impulsar el ahorro y el buen manejo de las finanzas de las mujeres. Y hoy vamos a hablar, Aurín, de microempresarias. Así es. Vamos a hablar de empresas exitosas lideradas por mujeres. Uy, sí. Y la verdad es que es un tema que nos va a tomar un poquito más de tiempo que un programa. Vamos a hacer una serie para que estén atentas. Buenísimo. Y en el programa siguiente le daremos continuidad para que aquellas, verdad, que nos escuchan puedan entonces ir tomando notas. Aunque yo me imagino que ya tú lo publicaste. Claro. Claro. Está publicado en la página. Está en las redes sociales publicado el contenido del día de hoy. Y vuelvo y les repito, vamos a hablar de microempresarias. Lamento interrumpirlas. ¿Tú ves? Hola, Zoila. Lamento interrumpirlas. No, yo me voy a sentar aquí, no voy a decir mucho, no voy a decir mucho. No, tú puedes hablar. No, la voy a escuchar, la voy a escuchar. Aurín, hola. Hola, muy lindo tu maquillaje. Gracias, Luis. Felicioso tu labio es color berenjera que están súper de moda. Viste, tiene un nombre muy sugestivo. ¿Cuál? Heroína. Sí, pero tú puedes tomarlo desde un punto o desde el otro punto. Exacto, exactamente. Tú puedes tomarlo como una dependencia o puedes tomarlo como una potestad y una fuerza. Entonces yo lo tomo, por supuesto, del otro lado. Del otro lado. Del lado segundo. Del lado segundo. Tú no me llamaste para felicitarme por mi cumpleaños, Aurín. Dios mío, Zoila. Yo insisto en que yo el único teléfono que tengo es el de Ámbar. Pues pudiste haber felicitado a Ámbar y mandarme la felicitación con Ámbar, Aurín. Es verdad, pues mucha felicidad. Gracias, Aurín. Mira, pero no una felicidad es sencilla. Yo le pido a Dios que te bendiga sobreabundantemente. Amén. Y que haga prosperar todas las obras de tus manos. Amén. Y que, como dice de verdad, una bendición que a mí me fascina, que ponga sobre ti la paz y el brillo de su favor. Amén. Mira, la está poniendo. Mira, con eso ya. Ay, qué linda. Que ponga la paz y el brillo de su favor. Ese es el mejor pasaporte. Así es. A tu favor. Tú sabes que ayer me tocó celebrar el cumpleaños de una manera muy particular. Ah, pero fue ayer. Era ayer. Ah, en serio. Lo celebré de una manera muy particular y te digo por qué. Porque de repente yo hice un contacto con la realidad que yo vivo. Y la realidad que yo vivo es que todos los años anteriores yo había tenido una comida familiar. Ayer no fue posible tener una comida familiar. Mis hijas tenían agendas y tenían ocupaciones. Y de repente lo que hice fue, en lugar de verlo como Dios mío, mira, sentada aquí en la mesa sin mis hijas, dije, bendito papá Dios que tengo un compañero con quien comer mi comida favorita el día de mi cumpleaños. Por fin. No, por fin no. Tienes cinco años. Tengo cinco años. No, y yo lo veo más allá. Yo veo también que tú tienes dos mujeres que están formadas. Exacto. Que tienen una vida. Exacto. Que tienen unos compromisos que los quieren cumplir. Peor fuera que tú tuvieras dos vagas. Bueno, mami. Exacto. O que tuvieran living la vida loca en la calle. Living la vida loca. Estaban cumpliendo con un compromiso de algo que ellas aman, que las apasiona. Y de repente yo lo que dije fue, bueno, es que esto me tocó a mí, hacerlo con mi mamá en alguno de sus cumpleaños. Yo no podía estar presente porque yo tenía una actividad. Así es. Esa es la vida. Esa es la vida. Entonces uno tiene que soltar y asimilar. O sea, esa es la vida. O sea, a final de cuentas, mi mejor estampa fue la estampa de ayer. O sea, mis hijas se fueron y mejor de todo, las dejé ir. Las dejaste. Las dejé ir. Tremendo. Entonces, ayer, pero además, yo entré a clase a las seis de la tarde y salí a las diez de la noche. Es divertido. Bueno, me estoy formando en algo que me encanta y me apasiona y que encima de eso también es una reinvención, porque pasado mañana yo puedo dejar de ser atractiva para este micrófono. Pasado mañana mi carnaval puede pasar. Bueno, Soyla, déjame ponerlo en duda que ese carnaval del micrófono pase. No lo sé. Porque tienes un talento y yo lo que quiero es que se vaya también al papel, porque tú edificas mucho también escribiendo. Entonces, puede ser que tú cambies un carnaval, pero que porque pase no. Entonces, ayer yo estaba formándome y fue un muy buen regalo de cumpleaños. Muy buen regalo de cumpleaños. Yo estaba metida en el aula, en la universidad. Yo elegí eso y que bendito y alabado sea, papá Dios, que lo pueda hacer. Amén. Entonces, Aurín, ¿qué es lo que tienen tú y Ámbar? Mira, nada se me ocurrió, ¿verdad? Ahora, quisiéramos una serie de dos o tres programas. Vamos a ver cómo podemos ir, porque tampoco lo queremos, como dice por ahí, cocinar. Que habláramos a las mujeres empresarias, microempresarias. Y estamos hablando de empresas exitosas en manos de mujeres o lideradas por mujeres. Que no le vendan al gobierno. Entonces, yo no sé por qué. No, no, de verdad que no le vendan al gobierno. Porque de repente lo que tú puedes decir es, ay, así sí es fácil, vendiéndole al gobierno. Mira, ese consejo yo no lo traje. La verdad es que si tú lo quieres dar por tu experiencia, pero yo no lo traje ese. No, no, yo digo que de repente alguien puede decir, claro, así sí es fácil, dio un palo, le está vendiendo al gobierno. Exactamente. Entonces, no es exactamente al mejor cliente, al mejor comprador. Yo creo que cuando tú tienes algo de valor, ¿verdad? Tú vas a tener proveedores, compradores de valor, ¿verdad? Sí. Y que saben apreciar. Pero básicamente nosotros tenemos una mujer empresaria. La mujer ha cambiado su forma, ha buscado sustento, ha tenido que salir a trabajar hace 30 años. Tal vez una mujer, las que trabajaban, trabajaban para ropa. Y para perfumes, mi mamá trabajaba para lo de ella. Pero la vida nos ha hecho cambiar de papel. Hay una responsabilidad compartida en el hogar. Hay que asegurar un ingreso familiar del cual la mujer se siente responsable. Esa es la mujer que trabaja, la mujer empleada. Ahora, la mujer microempresaria o la mujer empresaria es una que se dedica a obtener mayores ingresos. Increíblemente que la gran mayoría ha empezado cuando ha perdido un empleo, cuando ha desistido de tener un empleo. Y yo me refiero quizás más a otra generación, Soyla. Porque la generación que viene ahora, no. Yo oigo a los jóvenes, las jóvenes, y de verdad que las admiro, que son personas que te dicen, bueno, yo no voy a ser empleada. Yo no me quiero emplear. Yo voy a ser una microempresaria. Para mí no es tan importante ganar un salario muy alto, sino empezar con lo mío propio. Pero, hablándote de la mayoría de las que hoy son microempresarias, ha empezado por la pérdida de un empleo, porque ha tenido que renunciar a un empleo porque ya no soportaba más, o porque le ha tocado continuar una empresa familiar. Entonces, dicen los expertos... O porque descubrió algo. Ojalá que fuera así, porque ya vas a ver ahorita que sí es bueno cuando tú sabes que tienes un valor, que tienes algo que ofrecer, que descubriste algo que vender, y tú arrancas el negocio desde esa perspectiva. Aquí hay una que descubrió algo, ella fotografiaba como los niños, fue así, como los hijos de tus amigas, y de buena primera, pero ¿por qué tú no haces eso? Y esta mujer se va fuera de este país a hacer fotografías para bodas. Muy bien, muy bien. Con una agenda súper llena. Pero quizás no empezó con esa idea, que es lo que vamos a ver, que es una de las características, que salen a formar una empresa y ni siquiera se percatan de que son microempresarios. Sus retos frecuentemente es afrontar situaciones de discriminación, desventajas que le da debido a la inexperiencia, y también a la falta de conocimiento sobre lo que es la gestión empresarial. Poniendo tu ejemplo, con tu permiso, tú quizás dijiste, bueno, esto me gusta, y yo voy a empezar a retratar, y tal vez se lo decían, bueno, te pagamos cinco pagos, siete pagos, y ella no calculaba. Entonces, así hay una serie de personas que empiezan, ¿verdad?, en la microempresa, y sobre todo las mujeres, sin un plan y sin percatarse realmente de que ya están en el mundo empresarial. Entonces, hay retos y hay perspectivas que la mujer debería cambiar para poder ser exitosa como microempresaria, y de eso vamos a hablar. Cuando vengamos. Vamos a hablar un poquito también del entorno y del tipo de empresa que manejan, para que ellas entiendan un poquito dónde se están moviendo. Ya venimos. ¿Dónde eres mujer? Solo, solo, solo. Aureen Rodríguez está con nosotras. Hoy ella nos habla de empresas que son, microempresas que son manejadas por mujeres. ¡Exitosas! ¡Exitosas! Vamos a tratar de que después de esta serie, ¿verdad?, y que veamos todos los aspectos, pues cada una de esas mujeres hermosas que son empresarias, microempresarias, puedan llegar a ser exitosas. Y nos quedamos aquí, vamos a mencionar cuáles son las características de las microempresas que lideran mujeres. La primera es que son más pequeñas que la de los hombres, increíble, está demostrado. ¿Por qué? No se sabe todavía, pero sí son mucho más pequeñas. También tienen menor antigüedad, es decir, parece que la mujer ha decidido lanzarse como independiente un poco más tarde que los hombres. Pero algo que me llamó la atención es que la mayoría fundan sus empresas, a diferencia de los hombres con recursos propios. ¿Los hombres cogen dinero prestado? Exactamente. La mujer toma sus ahorros. Sin embargo, fíjate que la mitad de las mujeres microempresarias recientemente entrevistadas dijeron que ni siquiera se atrevieron a ir a buscar un préstamo. Es decir, no pensaron. ¿Qué calificaban? En las ventajas de elaborar un plan de trabajo para presentárselo, por ejemplo, a una institución financiera o a un socio potencial. Porque muchas veces tú no le tienes que ir a presentar tu plan de trabajo a una institución. Tú puedes presentárselo a un socio potencial que cree en tu proyecto y que invierta sin necesidad de que tú tengas entonces que tomar todos tus ahorros para empezar. Lo que decíamos ahorita, la mayoría de las empresarias se insertan de manera gradual en la actividad empresarial y muchas empiezan sin concebirse a sí mismas como empresarias. Bueno, yo estoy haciendo esto, pero no lo ven como una empresa. No empiezan a buscar la estructura necesaria para las empresas. Entonces, lo ven como una fuente de ingreso que se convierte en su única fuente de ingreso. Empiezan a mezclar entonces las finanzas personales con las finanzas empresariales. Algunas caen en el error de no asignarse un salario o asignarse una porción de beneficios adecuada. Y entonces, muchas te dicen, pero perdí el, no sé cuánto es el flujo de caja de la empresa. No sé realmente si la empresa me está dejando o no. ¿Pero qué? Porque la empresa dejó 200 pesos, yo saqué 100 para el pan. Y me olvidé de poner un beneficio o poner un salario, como es el consejo. Por ejemplo, yo le di a una microempresaria hace poco, yo decía, ponte un salario. Pon el salario de un gerente. Así sea, así sea pseudo honorífico. Para empezar. Pero que tú sepas que tú tienes eso. Es que la empresa te debe eso. Es que no es ni siquiera pseudo honorífico, porque la mayoría de estas microempresarias tienen sus empresas como su única fuente de ingresos. Entonces, para poder entender cuál es su flujo. Ah, ok. En lugar de sacarle dinero, es que tú tengas un sueño. Claro. Bueno, parte del costo de esta empresa es este salario, ¿no? Entonces, se concentran, la mayoría están concentradas en el mercado interno, no exportan ni importan ningún producto de servicio y pierden oportunidades de diversificar. Es decir, puede que compren un producto que sea importado, sin embargo, lo compran localmente. No buscan oportunidades de diversificar, de expandirse, de ver qué otro mercado pueden explorar. También, como obstáculos principales, dicen la mayoría, que sienten que el machismo, sienten que a la mujer los proveedores no la tratan igual, que les da trabajo insertarse en el mundo operativo de una empresa. Y muchas también tienen la percepción de que son inferiores. Bueno, es que yo no me puedo manejar como un hombre. Entonces, si van con esa percepción donde un proveedor o donde un comprador difícilmente puedan negociar adecuadamente. Y la mayoría suele decir que no sabe distinguir entre su rol como empresaria y su rol como mujer de familia. Entonces, empiezan a mezclar las cosas. Este es el entorno que hay alrededor de la mujer microempresaria. Esas cosas es buena conocerla porque también hay que ver qué cosas nosotros vamos a cambiar. Por ejemplo, mira, Aurín, yo quisiera que nos detuviéramos un poco en ser empresaria pretendiendo ser empresario. ¿Cómo así soy? Sí, que tú ejerzas esa función no desde tu posición de mujer, sino desde tu aspiración de ejercerla desde la posición masculina, porque nosotros seguimos con el entendido de que la autoridad es masculina, de que el éxito es masculino, de que la gerencia es masculina. Y es una pena porque vamos a ver más adelante que una de las características que tiene la mujer empresaria o microempresaria es que tiene muy desarrollado generalmente el don de gente, el don de trato, y puede lograr un trabajo en equipo mucho mejor. Y se pierde, te digo esto porque hace un par de semanas yo estuve en el PACAM, en el desayuno del PACAM, y posteriormente tuve el privilegio y la distinción de participar en un taller privado con este expositor, en el que él decía que el futuro del mundo era femenino, que había que feminizar el mundo. Y cuando él decía que había que feminizar el mundo, se refería a que los hombres fuesen más femeninos y que las mujeres fuésemos más femeninas. Sí. Porque cuando tú accedes a una posición de poder, se da con frecuencia que ese ejercicio de poder es masculino. Todavía a nosotros nos siguen presentando la imagen poderosa y la imagen de éxito con pantalón y chaqueta. Es una pena porque la verdad que nosotras como mujeres tenemos cualidades que nos pueden hacer éxitos en muy corto tiempo. Pero fíjate de dónde parte. Mira, hay características. ¿Cuál es la principal motivación por la que una mujer sale a formar su microempresa? El deseo de tener un negocio propio. Bueno, yo quiero un negocio. Segundo, yo quiero tener más ingresos. Es urgente que mi... O quiero tener una realización personal diferente. Sin embargo, cuando tú observas todas estas características o motivación, perdón, por la que la mujer emprende un negocio, fíjate que tú no ves que hay una visión a largo plazo, un concepto o un legado que yo quiero dejar. Cuando una mujer emprende un negocio, mira, este es el legado que yo quiero dejar. Yo quiero educar en las tardes. Yo quiero que finalmente haya una sala de tarea que de verdad apoya a la madre trabajadora. Yo quiero dejar un legado de acompañamiento en los estudios a jóvenes que, porque su mamá está buscando la finanza en el trabajo o donde quiera, necesitan un tutor. Entonces, yo quiero dejar un legado de tutoría, ¿no? Pónganse a hacer la tarea y ya, y que la mamá la encuentre hecha. Entonces, tú sales con un legado, tú sales con una visión y como tú persigues dejar un legado o persigues completar una meta, es diferente la forma como tú empiezas a verte como microempresaria. Entonces, lo primero es preguntarnos, ¿cuál es la visión? ¿Qué yo quiero lograr con este empleo? Digo, perdón, con esta empresa. ¿Para qué yo estoy poniendo en la esquina un puesto de regalos? Por ejemplo, yo le decía a una amiga, mira, por aquí, precisamente por donde nosotras vivimos aquí en Naco, yo le digo, mira, en Naco hace falta un sitio, como que uno encuentra un cariñito, un regalito. Uno siempre tiene que coger para un mall, una tienda de departamento o para una calle comercial. Nosotras no tenemos por aquí cómo resolver fácilmente un regalo, un cariñito. Y yo le decía, tú te imaginas, por aquí puede surgir una tienda, tu regalito, el cariñito, algo que a la residencia le dé la facilidad. Entonces, ¿cuál era la visión? Bueno, la visión es que a los residentes de este sector se les facilite la compra de un cariñito. De esos apuros que nosotros tenemos a veces, hasta de estos cumpleaños de mi hijo, por ejemplo, ahora hay unos 15, hay unos 14, hay unos 16, dos horas antes. Sí. Entonces, son cosas que lo principal es tener esa motivación, claro. También, la mujer está llamada a mejorar mucho su expectativa en su calidad de vida, pero desde otra perspectiva, como tú dices. Vamos a publicidad para que hablemos de esa mejoría de calidad de vida desde otra perspectiva. Bueno, oyenta, vamos a continuar hablando de las microempresarias o empresas dirigidas por mujeres que yo entiendo que es hacia donde se está dirigiendo República Dominicana, Orión, porque la situación está difícil. El trabajo tan complicado y muchas mujeres quieren y están buscando oportunidades de hacer su propio negocio y dedicarle más tiempo a sus hijos. Sí, sobre todo una nueva generación. Yo las veo muy decididas. Mira, cuando íbamos al corte, hablábamos de calidad de vida. Bueno, se ha demostrado que la microempresaria, la mujer, trabaja mucho más horas que el hombre con la idea de buscar más ingresos. Sin embargo, está bien que trabajes horas extra, está bien que trabajes horas para formarte un negocio, pero tienen que ser horas que tengan un plan, una meta. No quedarte trabajando, ¿verdad?, por trabajar. Entonces, ahora me gustaría compartir cuáles son los principales retos y desafíos que tiene esta mujer empresaria. Dice, lo primero es lograr que las empresarias y los que se desempeñan con ellas en la empresa se conciban como una unidad eficiente y exitosa. Es decir, somos una empresa, somos una unidad eficiente, tengo que buscar eficiencia, tengo que definir procesos, y esto es un negocio. Esto no es algo que yo estoy haciendo por hacer. Por hobby. Por hobby. Esto no es un hobby, esto es una empresa. Entonces, dice que la eficiencia que debe buscar la microempresaria debe transformarse en algo que la haga productiva y rentable. Parece ser que los expertos han encontrado, bueno, estamos aquí, sí, esto genera dinero, me da suficiente, pero no pienso en los procesos, en optimizarlo, no pienso cómo son las mejores cosas. También hay que aconsejar... Es como una especie de economía de pulpería. Sí, bueno, ¿cómo así? Pulpería. Ah, tú no sabes lo que es una pulpería, que esto es de la capital. No, 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 el colmado está más para abajo de la pulpería. Ah, bueno, perdón. El colmado está más para abajo de la pulpería. Lo que es, es una empresa, como si no se supiera que es una empresa. Una pulpería, son esos colmados que tú ves en las carreteras, en los campos, es una pulpería, que está por debajo del colmado. Ah, no, no sabía. En categoría, en categoría no tiene el nivel de colmado. Entonces, otro de los principales retos es que desde su género son muy tímidas para estrechar relaciones, tanto con proveedores como compradores. Bueno, vendí y vendí. Sin embargo, el hombre es mucho más dado a buscar relaciones y las relaciones son importantes. Muy importante también es que busquemos redes, busquemos empresarias que se dediquen a cosas similares, porque busquemos fuerza por medio de las redes. Entonces, aquí, fíjate, Soyla, que hace unos años yo me enteré, aquí hay muchísimas asociaciones de mujeres, muchas. En lugar de unirnos en pocas y que sean de fuerza, tenemos muchas, muy desgregadas. Entonces, la recomendación es, bueno, yo me dedico, por ejemplo, a Ámbar, que se dedica a los eventos, ver con quiénes más pueden ir haciendo asociaciones, cómo pueden entender para que el gremio pueda tomando fuerza, pueda ir tomando fuerza. Y, por último, yo quería, basada en dos proverbios que me fascinan y que han sido de mucha bendición para mi vida laboral, darles algunos tips. Lo primero es que la diligencia paga. Mira, no podemos desmayar porque con el tiempo nosotras vamos a cosechar del fruto de nuestro trabajo. Solamente hay que buscar sabiduría en qué yo me debo enfocar. Y para eso nuevamente caemos en planificación. Yo tengo que planificarme. Yo debo saber lo que quiero. Hay un proverbio que me fascina. Es el proverbio 22-29 y dice, has visto un hombre solicitó en su trabajo, delante de los reyes estará. No estará nunca delante de los de baja condición. Y en la versión del lenguaje sencillo, dice, dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá con el rey. Es decir que el esfuerzo siempre paga. El esfuerzo paga. Ahora, el esfuerzo no son tres horas. Pregúntale a cualquier persona exitosa y te va a decir, no, yo me tuve que esforzar, yo tuve que hacer un plan, yo tuve que hacer una estrategia. Sacrificio. Un sacrificio. Yo tengo una estrategia de tres años, yo tengo una estrategia de dos. Y por último, planificar es importante. Otro proverbio importantísimo para mí dice, los pensamientos del dirigente ciertamente tienden a la abundancia, más todo el que se apresura alocadamente irá a la pobreza. Eso es así. Aquí pensamiento implica que yo tengo que tener una estrategia. Por más pequeña que sea mi empresa, debe haber una estrategia de servicio, una estrategia de venta. ¿A quién yo le sirvo? Conocer el sector, a quién yo le estoy sirviendo, conocer qué vendo, cómo vendo y cómo le agrego valor. ¿O acaso no hay salones de belleza que te lavan con la misma agua, a veces con el mismo champú y el mismo rince, y uno cobra en el doble y el triple que el otro cobra, simplemente porque hay uno que ha tenido claro cuál es el valor que está entregando y a quién lo debe entregar. Eso está escrito. Usted no debe trabajar de gratis. Usted no debe minimizar el valor de su trabajo. Pero muchas veces el poco enfoque le quita el valor a tu trabajo. Si tú estás tirándole a todos los patos, entonces tú no vas a tener nada de valor. Y lo que se ha encontrado en la microempresaria es que muchas veces, como decíamos al inicio, se ve de repente siendo empresaria con algo que empezó como un hobby o con algo que empezó como un pequeño negocito para ayudarme extra. Sin embargo, mientras más temprano adoptemos la visión como empresaria y el ejercicio del liderazgo sobre nuestras empresas, más temprano también veremos nuestros beneficios. Hay una cosa, Urín. ¿Cómo tú te acomodas a los cambios que se van produciendo? Porque, por ejemplo, en el negocio de Cristal y Ámbar, hoy en día una boda es un acto, es una actividad completamente diferente a como era cuando te casaste tú, cuando me casé yo. Hoy día es un mundo de negocios. Es un evento. Sí. Y tiene cualquier cantidad de cosas. Soyla, cuando tú y yo cumplimos 15 años, era un vestido. Ahora son tres. ¿Tú te pusiste con un vestido? Yo no estuve fiesta de 15 años. No, yo tampoco. Yo me fui de viaje. Yo no tuve fiesta de 15 años. Yo no quise 15 años. No, yo me fui de viaje. Pero si tú te fijas, tú ibas a unos 15 años y la muchacha se pone un traje. Entonces, el mundo de evento, por ejemplo. Ahora ya tienen un vestido. Ahora tienen un vestido para el baile y después el vestido con el que se va a quedar. Y me enteré en estos días de que las niñas están yendo, las chicas están yendo a los 15 años con unos zapatos altos y a mitad de camino se quitan esos zapatos. Las invitadas se quitan esos zapatos y se ponen unos tenis. Bueno, ya tú ves. Entonces, hay muchas oportunidades. El mundo está cambiando, pero las oportunidades son mayores. Entonces, en el mundo, yo creo que no importa el tipo de microempresa que tú dirijas, tú te tienes que mantener al día. Tú te tienes que mantener enterado. Yo no había podido venir al programa. ¿Por qué? Porque tuve dos viajes. Justamente me coincidieron con la fecha del programa. ¿Qué yo estaba haciendo en esos viajes? Sencillamente poniéndome al día en lo que hago. Lo mismo deben hacer los microempresarios. Y hoy en día con las redes. Hoy en día con el internet. Nada es imposible. Nada es imposible. Tú puedes buscar en... Hay unas redes que yo busqué el otro día. Yo quise hacer mi cumpleaños este año. Desayuno, cumpleaños, quinienta idea. Ahí a elegir. Busqué una persona. Mira, eso es lo que yo quiero. Y esa persona ni siquiera tiene que crear porque hay muchas cosas hechas. Ámbar, tú viste que Aurín buscó otra gente que no era tú. Yo pensaba que lo de ella era boda, pero no te pregunté. Tú viste que Aurín buscó otra gente que no eras tú, Ámbar. Mira, Ámbar, yo me prometí que no lo dejo de celebrar. Y acabas de hacer algo que no me gusta. Que te toque el hombro. No. ¿Qué? Que le dijiste a alguien eso es lo que yo quiero. ¿Por qué no lo personalizas? Porque todo está hecho, sí. Yo lo personalicé, yo le di mi estilo. Ah, tú ves. Yo le di mi estilo. Mira, yo creo que yo mejor, yo mejor voy a publicidad. Aurín, yo no quiero que tú te vayas. ¿Tú te vas? Yo me voy ya, porque tengo que dejar más, porque vamos a hacer esto en varias series. Ya dimos mucha información. Sí, pero yo quiero aprovechar que tú estés aquí, Aurín, porque ahí está cercano el sueldo 13. Tenemos que hablar de eso. Yo quisiera que tú hoy, antes de que tú nos hables un chinde del sueldo 13 y de la compra impulsiva. ¿Y tú no quieres mejor que no lo hagamos más cerca del sueldo 13? Porque a la gente se le olvidan las cosas. No, lo que yo quiero es que nosotros entonces nos adelantemos a las compras impulsivas. Además, antes de lo del sueldo 13, porque no es solamente el sueldo 13. Es como tú estás comprando inconscientemente con todo lo que te está apareciendo. Porque está en especial. Y tú lo estás comprando porque está en especial. Entonces, para cuando a ti te llegue el famoso sueldo 13, tú no vas a poder hacer nada con el sueldo 13. Generalmente, yo diría, vamos a darle un chance a nuestras amigas oyentes para que, y a los oyentes, como dice Felipe, acuérdense que yo también las oigo. Pero quizá darle un chance que estemos más cerca, porque ciertamente en noviembre es cuando se empieza a gastar el sueldo 13, al que no tiene sabiduría. No, Aurín. El sueldo 13 no se empieza a gastar en noviembre. Ya hay gente en la calle que está comprando adorno de Navidad. Ya hay gente en la calle que está comprometiéndose, comprándose vestido por la cantidad de fiestas que tienen y por la cantidad de actividades que tienen en noviembre, en qué sé yo cuánto. Hay gente que lo está haciendo, Aurín. Sí. Hay gente que está haciendo un uso irresponsable de su tarjeta de crédito de manera anticipada. Ahí hay, por ejemplo, hay una página que te ofrece unos súper descuentos. La página se llama Gustazo. En Gustazo tú te encuentras con oportunidades para tú irte de fin de semana, pero que se te llenan los ojos porque los descuentos son de 50, 60 y hasta 70%. Están súper buenos. Entonces tú no calculas que ese dinero tú lo vas a tener que pagar. Y está muy bueno, ¿eh? Definitivamente que sí que está muy bueno. Yo compré uno el año pasado y nos fuimos a las terrenas y estuvo muy bueno y te cumplen y es seria la oferta que te hacen en la página. Pero de repente tú no te das cuenta que tú no tienes dinero para comprar eso. Pero nuevamente volvemos a lo que dijimos en el programa número uno. Todo tiene que ver con qué tan organizada yo tengo mi finanza. Si yo tengo un presupuesto y yo sé cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos y sé cuál es lo que me... Ay, hija, pero yo tengo tanto tiempo que no me doy un gusto. Déjame dame este gusto. Bueno. Y tú encuentras cualquier cantidad de excusa para tú meterte en un lío que no te debes. Hemos recomendado que parte... Hemos recomendado cuando hemos hablado del ahorro, que por cierto, mañana es el Día Internacional del Ahorro. Hemos recomendado cuando hemos hablado del ahorro, que no tengan ahorro sin nombre, que ahorrar sin un nombre o sin una meta específica es avaricia. Hemos recomendado que a esos ahorros tú le pongas un nombre, un viaje, un fin de semana, Tú sabes que yo comencé mi nuevo proyecto. Yo comencé África ya. Entonces, ya tuve... Yo comencé África. Ya está en tu cuenta de ahorro. Entonces, si ya tú empezaste, si alguien empezó para un fin de semana y se encontró un gustazo, un 70%, gloria a Dios. Ah, pero ponle el nombre entonces. Pero ponle el nombre a tus ahorros. Pero si quieres... Entonces, ¿qué hago, Aurín? ¿Lo pago con tarjeta de crédito o lo pago en efectivo? Ese con tarjeta que tú lo tienes que pagar en esa... Con tarjeta. Es con tarjetas en las páginas. Sí, pero ¿qué hago con ese dinero? No, tú puedes pagar... ¿Lo pago de una vez? Claro. Lo pago de una vez. ¿Tú sabes que mi recomendación es que con las tarjetas de crédito no se financie? No, no, no. Yo sé que no se financia, pero se me puede aumentar. Yo le puedo hacer algo que se llame abono a una tarjeta de crédito antes de que yo haga el saldo. Yo le puedo hacer abono, por ejemplo. Yo me encontré con un gustazo y yo quiero comprar ese gustazo, pero yo no quiero que eso me desajuste el consumo de mi tarjeta de este mes. Entonces, yo quiero ganarme los beneficios que me genera o en otras circunstancias de la única forma que yo puedo pagar eso es con tarjeta de crédito. Yo tengo ese efectivo. ¿Qué hago? ¿Lo pago de una vez? Si eres desorganizado, sí. Si eres desorganizado, espera el corte de tu tarjeta y espera que ese consumo te salga. Porque vamos a suponer que el consumo sea... No, espera, te déjame la publicidad. Te déjame la publicidad para que tú nos expliques cómo hacemos eso adecuadamente. Claro. Solo seramos que eres solo, solo. Solo seramos que eres solo, solo. Solo seramos que eres solo, solo. Estamos con Aurín y aprovechamos un poquitito, abusamos de su tiempo más bien. Aurín, yo te decía, si yo tengo un consumo con tarjeta de crédito y yo presupuesto lo que yo consumo con la tarjeta de crédito y apareció la oferta que, como tú dices, una al año no hace daño. Entonces, me voy, la compro, pero cuando viene mi estado, mi estado me refleja 300 pesos más. Y yo estoy cuadrada en mi cabeza a que yo pago 2,000 y me llegó de 2,300. Visualmente, eso me desencaja. A ti hay gente que lo coge muy suave eso. Pero hay gente que tiene control sobre su finanza y se desencaja. Entonces, ¿qué hago? Tengo ese dinero, se lo abo, o lo paso porque el instrumento de pago obligatoriamente tiene que ser la tarjeta de crédito. ¿Qué hago? ¿Lo aguanto hasta el corte? ¿O se lo pago a la tarjeta? ¿O más aún, se lo adelanto a la tarjeta? Depende de qué tan organizado seas tú con tus finanzas. Ok. Si tú eres organizado, el beneficio que tú tienes es que generalmente después de un consumo de tarjeta tú tienes 30 días para pagarlo. Ok. Tú puedes esperar esos 30 días y si tu dinero estaba en una cuenta de ahorra tú te ganaste 30 días de interés y a los 30 días tú los retiras y pagas tu tarjeta. Si tú no eres organizado, segundo punto, y tú sabes que es probable que tú te gastes ese dinero porque lo usaste en tarjeta, lo saques de tu cuenta de ahorra para otra cosa, yo te recomiendo que vayas inmediatamente a pagar tu tarjeta. Tercer opción, si tú esos 300, 400, 500 pesos más ya te sacan del presupuesto porque tú no lo tenías ahorrado y tú sabes que tú no vas a poder pagar totalmente tu corte de la tarjeta, yo te recomiendo que lo que tú vayas teniendo lo vayas abonando a tu tarjeta antes del corte. Antes de hacer el pago. Porque a mayor saldo, mayores intereses que tú vas a pagar. El que sabe que no se va a financiar, digo, el que sabe que se va a financiar con tarjeta, tiene que ir pagando a medida que pueda. O sea, si yo debo, vamos a ponerlo más en cristiano. Tú sabes que te va a cortar. Yo debo 2,000 pesos de la tarjeta y no voy a poder pagar los 2,000 pesos. Sí, hoy te cayeron 1,000 pesos, ve, paga hoy esos 1,000 pesos. No esperes el día de vencimiento porque el día de vencimiento tú no lo vas a tener. Entonces, si tú hoy vas y abonas esos 1,000 pesos, como tú me decías, fuera del aire, ya tú vas a pagar menos intereses porque tú pagas intereses sobre el saldo insoluto de tu deuda. Ajá. Ok. ¿Entendieron esa parte? Bueno, entonces, no quiero que te pongas celosa, pero aquí mi amiga y yo hemos coordinado y le vamos a pedir permiso a las oyentes y a los oyentes que el día 5, en lugar de continuar, a mí me toca en 15 días, en lugar de continuar con las microempresarias de éxito, vamos a hablar del sueldo número 3. Por el amor de Jesucristo. tú de acuerdo. Sí. Entonces, el 5 hablamos de ese sueldo 13. Sí, sí, porque a mí eso me preocupa, y me mortifica. Solamente dándote un avance, recuerda que es un regalo, no debería ser motivo de lloro. ¡Qué mala! Hola. Hola, solamente una corrección a lo que le dijo a la señora. Ajá. No se cobra sobre el balance insoluto, se cobra sobre el balance promedio de capital. Que no se cobra sobre el balance insoluto, ¿perdón? Según la última circular de la superintendencia de banco. Que no se cobra, ¿lo puedes repetir, por favor? No se cobra sobre el balance insoluto de capital, sino sobre el balance promedio de capital. Bueno, el promedio es lo que tú vas manteniendo, es casi el insoluto, mire, son pocos días. Exactamente. Tú tienes hoy, tú debes 2.000 pesos, tú llámonas de 1.000, tú te quedas por 5 días con 1.000, te calculan esos días con 1.000, pero el quinto día tú llevas 500, entonces te calculan 5 días de 1.000, y después 5 días de 500. Pero para que el cliente no entienda que es sobre el balance al corte, el balance con el que quedó después del pago, no es así, sino sobre el promedio. Por eso, mientras más abonas, menos interés. Ajá, mientras más abonas, tú vas bajando tu siguiente promedio. Es correcto. Pero, ¿entiendes? Ahora, es lo mismo que si tú nada más haces un abono y te quedas con 1.000, como quiera, te va a dar como igual que si fuera el saldo insoluto. Ahora, el que hace muchos abonos a la tarjeta, cambia varias veces el promedio. El Estado trae el balance promedio. Y muy buena observación, te felicito. Gracias. Hola. Hello. Sí, buenas. Buenas. Yo quisiera, por favor, que me repitieran la página de gustazos que ustedes dicen, que yo la busque y no la encuentro. Ah, no, pero gustazo no me paga ni un peso, mi amor. Pero así mismo. Gustazo no me paga ni un peso. Hola. Así mismo se llama. Hola. Saludos, muy buenas tardes. Buenas. Sí, primera vez que llama a su programa. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los felicito, chica excelente comunicadora. Gracias. De verdad, le habla de aquí, de Santiago. Ah, muchísimas gracias. Saludos a Santiago. Santiago, Santiago. Gracias a ustedes y de verdad, no quiero sofinar nada, simplemente dedicarle algo para ustedes. Pues muy amable, muchísimas gracias por llamarnos. Aurín, gracias por la visita, que te vaya muy bien. Nos vemos pronto. Nos vemos en breve, ya el día 5, sí señora. Que no te pongan ningún viaje para ningún otro lado. Hola. Aló. Y Aurín, buenas. Buenas. Y buenas. Aurín, se fue ya. Está saliendo, tiene la cartera en la mano. No, decirle que realmente es un excelente programa. Es un excelente programa. Sobre todo esta parte financiera. Ajá. Y sobre todo la parte de ella que como persona cristiana también sabe cómo manejar eso porque a veces manejamos las cosas queriendo las cosas y no como el Señor la dispone. Otra vez, porque ella estaba ya casi yéndose. Repíteselo, por favor. Que me gusta mucho su participación en el programa porque la parte esa de las finanzas es un tema que se maneja, que se maneja bien y aparte de eso como es cristiana pone, porque a veces uno quiere comprar cosas pero hay que ver si el Señor le agrada ese tipo de cosas porque son muchos temas y yo creo que esa parte es importante. gracias. Hay algo como que al Señor le agrade que tú te compres esto o aquello. Déjame decirte, no que tú te compres esto o aquello pero sí hay un concepto muy importante que es el que tú me ves dando conferencia por ahí que se llama mayordomía financiera que es la forma como Dios le agrade que administremos el dinero y yo lo he dicho aquí cero derroche administrando bien sabiendo dar sabiendo que es más bienaventurante sobre todo el saber dar. Yo creo que el que administra sus finanzas en conciencia sabe lo que debe gastar o no debe gastar y yo te voy a decir una cosa un versículo favorito Zoyla dice si tu corazón no te reprende confianza tienes para con Dios ¿qué quiere decir eso? que lo que álmala la álmala le puede causar cierto dolor porque le esté fallando a Dios quizás a mí no entonces dice ese verso si tu corazón no te reprende confianza tienes para con Dios tal vez hay personas que sienten que es malo comprar un determinado cosa y yo no entonces en eso somos libres simplemente tenemos que ser buenos administradores eso si es verdad muchísimas gracias muchas gracias se devolvió la devolvieron muchas gracias mira nosotros que tenemos mañana quien viene a visitarnos mañana mañana vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de algo muy interesante que tal vez tú no sabías de las empresas las 10 empresas más importantes de tecnología alrededor del mundo hay 5 que son dirigidas por mujeres ah pero mira que buena información muchísimas gracias eso es lo que tenemos para mañana buenas tardes hello hello buenas ese tiene un tema ya está lejos mira antes de irnos señores yo tuve la oportunidad de ver ayer a Arami Camilo ay una varita yo tengo el mismo motor el mismo motor lo mismo lente el mismo sombrero yo no me acuerdo no Arami Camilo no no el mismo chasis el mismito chasis el mismito chasis bueno debe ser para que los que no la conocían para que los que no la conocían él tenía como un no sé qué como un no sé cuánto como un movimiento de cadera como que él parecía como un barco un desbalance no él tenía la caja mira les decía que esta mañana estuvimos cuando comencé el programa les decía que esta mañana estuvimos en la presentación de los lentes de Agatha Ruiz de la Prada aquí para Optimax Optimax tendrá los lentes de Agatha Ruiz de la Prada y tuvimos la oportunidad de asistir a un cóctel con la señora poco agradable ella realmente me pareció muy poco agradable pero bueno me pareció muy poco agradable pero realmente yo no estaba ahí para ver a Agatha Ruiz de la Prada yo estaba ahí para compartir con Daniel Marmolejos un paso importante para Optimax una nueva línea que trae unos lentes muy chulos muy divertidos ahí tuvimos la oportunidad de juntarnos con Francisco de ver con el baby andaba famoso si tú sabes tú sabes todo puesto la oportunidad de ver vimos a Pamela a José Yang y nos contó del exitazo que fue su desfile ahí está Dominicana Moda para la gente que disfruta de ese mundo de la moda de ese mundo fashion de ese mundo es un mundo bueno un tanto impactante para mí la pura y neta verdad un poco mucho con demasiado pero eso es el lugar donde la gente tiene que estar que es este espacio Dominicana Moda aproveche porque usted tiene la oportunidad si usted es la gente que disfruta eso si usted es la gente que va a disfrutar no solamente las compras yo particularmente sería muy feliz si me pudiera sentar en el embajador para ver a la gente y coleccionar personajes porque ahí hay cualquier cantidad de personajes bueno pues eso es lo que nosotros hemos compartido con ustedes oyenta miren antes de irnos por el amor de Jesucristo no se dejen llenar los ojos para que después no tengan los bolsillos vacíos utilicen ok perfecto la excusa de yo trabajo mucho yo me puedo de este gusto como es posible que yo no tenga el chance de darme un gusto que yo quiera óyeme no se trata de eso se trata de que no te metas en cosas que son excesivas no te metas en cosas con las que tú no puedes responder nuestros hijos tienen que saber arroparse hasta donde la sábana les llegue y si no les llega la sábana enséñelos a que se doblen un poquito nosotros tenemos que enfocarnos en criar familias hijos que sean recibidos y aceptados por lo que son no por lo que parecen tener que es una cosa completamente diferente hola si buenas buenas si aló aló se cayó esa también hola hola adelante eso le digo yo a la niña mía tiene 13 años y todo lo que ve los quiere todo lo que le ve a la amiguita los quiere y yo le digo ay yo no puedo no puedo si pero explícale explícale porque los muchachos los muchachos todos los que ven lo quieren es un asunto de explicarle mira yo no yo no puedo darte esto por esto por esto por esto y por aquello porque nosotros lo que tenemos que hacer es empeñarnos en criar unos muchachos que no sean aceptados por lo que tienen sino por lo que son y hay que ir creando y fomentando los valores oyentas gracias por estar con nosotras con ustedes nos juntamos mañana le pido que por favor se queden con nuestros compañeros feliz sol de ¡Gracias!